Lo que dice Gabriel Piro. Gaby, ¿nos escuchás ahí? Ahí va, ¿ustedes me escuchan ahora? Perfecto. Genial. Bueno, decíamos entonces, la semana pasada medio que hubo algunas movilizaciones donde era un cocoliche entre antivacunas, opositores al gobierno, anticuarentena, etc. Pero la mayoría coincidía más o menos en que se trataba de un sector de la clase media. Entonces nos pusimos a preguntar, yo leí este libro que además se los recomiendo, de paso hacemos la consigna del programa de Ezequiel Adamos, Historia de las Clases Medias, y nos preguntábamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la clase media? ¿De dónde viene ese término? ¿O cuál es la forma en que se forjó esa identidad? Acá vale una distinción. No estamos hablando del sector social concreto, digamos. En general, desde el marxismo siempre hemos hablado de los sectores medios en relación a los polos opuestos de la sociedad capitalista, el proletariado, la burguesía, sino que estamos hablando de una identidad que se fue forjando a lo largo de la historia y que tuvo algunas características. Una de las principales cosas que comenta Ezequiel Adamos que en su libro es que en el siglo XIX esta identidad no existía y, de hecho, existían solo dos sectores sociales. Las clases distinguidas, digamos, los ennoblecidos, los de apellido tradicional, los sectores acaudalados, y por otro lado, la plebe, el sector plebeyo, los negros, los indígenas, los gauchos, los que hemos hablado en un encuentro anterior. Ahora bien, ¿qué pasa? Hacia los años 20 y comienzos de la década del 30, efectivamente, tanto los cambios ocurridos a nivel social, la inmigración, pero también las transformaciones productivas, el aumento del consumo interno, la sustitución de importaciones y el acceso a determinados bienes de consumo, empezó a generar una serie de distinciones sociales o idea de que el acceso a determinados bienes de consumo, comportamientos, etc., estaban ligados a una nueva identidad. Todavía no de clase media estrictamente, ahora lo vamos a comentar, pero antes quería hacer una distinción. En general, ciertos sectores de la sociología y de la historia, sobre todo identificados con Gino Germán y en el caso de la sociología o en la historia con José Luis Romero, han dado la idea de que durante el periodo del modelo agroexportador, desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sea un proceso de ascenso social, donde supuestamente ese crecimiento económico, esas mejoras en las formas de inserción de Argentina en el mercado mundial, habrían llevado al ascenso de sectores sociales y al ascenso de la clase media. La verdad es que este relato no es tal cual, puede tener algunos aspectos de verdad, pero lo que es importante es resaltar que durante este periodo efectivamente se forma una fuerte identidad obrera, se forma la clase obrera en Argentina y se forman solidaridades, sindicatos, una cultura de los trabajadores y entonces a partir de la década del 30 lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber desde la publicidad, desde la educación pública, desde el Estado y desde muchas instituciones patronales, justamente una serie de apelaciones, la idea de construir un imaginario que buscaba horadar, destruir, quebrar esos vínculos de solidaridad que se habían generado dentro del movimiento obrero a través de la idea de que signos de distinción, tales como, por ejemplo, no sé si les suena, la idea de tener una casa propia, de tener una vestimenta respetable, la idea de que el acceso a determinados bienes culturales como el teatro, el cine, poder acceder a determinados niveles educativos, representaban una distinción social. El Estado, a su vez, desde la educación, formó la idea del ciudadano ideal, era un ciudadano que se oponía a las clases trabajadoras, es decir, que era respetuoso, que no protestaba mediante huelgas, sino de forma individual a las autoridades y que además era profundamente patriótico, que era profundamente nacionalista y que estaba alejado de las ideas extranjeras como las del comunismo, el socialismo, el anarquismo, y por otro lado, va generando también un estereotipo ideal en donde este ciudadano muchas veces está identificado con el blanco, con el hijo o el inmigrante europeo, es decir, que era bastante distinto al del resto de los países latinoamericanos, porque la burguesía criolla hacía una especie de distinción entre lo argentino y el resto de lo latinoamericano. Nosotros éramos superiores, no teníamos nada que ver con esa cultura anterior, etcétera, y esos son los valores que se fueron transmitiendo a esta incipiente identidad de clase media que fue apareciendo en Argentina y por lo tanto le fue dando un carácter profundamente antiplebeyo, antipopular, en el sentido de que iba generando la idea de que el ascenso ese social a esos determinados bienes de consumo, a esa distinción cultural, se producía por el esfuerzo propio, por la voluntad, por el trabajo duro, y por lo tanto el que no llegaba era porque no quería, porque no trabajaba lo suficiente, porque eran vagos, etcétera. Con la irrupción del peronismo, producto de muchas de las peleas del movimiento obrero en el periodo anterior, se conquistan una serie de derechos que eso fomenta en la identidad de esta de clase media un espíritu a su vez antisindical, antiestatal, y la idea de que la ayuda del Estado igualaba desmereciendo el esfuerzo propio. Ahí entonces encontramos uno de los núcleos de esta identidad que se fue forjando, en donde se va mezclando el antiperonismo con esa identidad de clase media, pero sin embargo, la de clase media nunca encontró una identidad política estrictamente propia. En general, existió una oscilación, porque además esta idea generaba siempre la idea de que lo bueno era lo apolítico, lo que se alejaba de los extremos, lo que no se metía en política, sin embargo, todos sabemos que esa fue siempre una apelación de los partidos políticos para atraer a este sector social. Entonces encontramos polos opuestos, ¿no? Por un lado, encontramos a sectores de la clase media en 2001, siendo parte de los que echaban a De la Rúa, pero también encontramos en 2008 a muchos sectores de la clase media apoyando los reclamos propatronales con la bandera argentina, pese a que se trataba de las grandes patronales agrícolas. Dos reflexiones, nada más para terminar, así lo hacemos corto. Una es que muchos de esos valores que apoyaban, apoyaron sectores de la clase media se identificaron históricamente con los del liberalismo y curiosamente desde la década del 70 en adelante fueron esas ideas del liberalismo, del neoliberalismo los que más destruyeron a los sectores medios. Por ejemplo, pequeños comerciantes que se quedaron en la calle, trabajadores calificados que tuvieron que trabajar de cualquier otra cosa, ingenieros manejando el taxi, es decir, mucha de esa destrucción de las capas medias fue producto justamente de muchas ideas que supuestamente este sector defiende. Y la otra, más si querés desde un lugar propio, desde la izquierda, la idea de que justamente para ir en contra de estos valores, la respuesta me parece la más revulsiva, digamos, contra el individualismo, el racismo, la xenofobia, muchos de los valores identificados con este sector social debería ser la unidad de los trabajadores, volver a una identidad de solidaridad entre la clase trabajadora que implica que, por ejemplo, entre contratados y efectivos se sientan parte de una misma clase, que entre trabajadores nativos y extranjeros también lo hagan, intentando evitar que estas ideas generen la falsa ilusión de que trabajadores de un mismo sector, etc., pertenecen a clases sociales diferentes. cuestión que, por ejemplo, la burocracia sindical peronista, por más que habla desde los trabajadores y se opone supuestamente a esas clases medias, históricamente ha fomentado esas divisiones. Por lo tanto, nada, bueno, dejarles esa reflexión que me parece interesante. Gaby, me hiciste acordar a cuando yo iba a la secundaria y, bueno, me daban una parte de historia argentina, pero tenía una docente que era un poquito fascista y me decía, no puedes hablar de la clase obrera porque la clase obrera no existe y como que incentivaba también a tener esa cosa meritocrática aspiracional a, bueno, si sos de clase media tenés que apirar a la clase alta. Me sonaba esto que decías vos al principio de la meritocracia, donde pone también un hereje en el individualismo, en el trabajo propio y demás, queriendo bastardear a toda una clase obrera que sí existe porque también en los 90 se escuchaba mucho ese argumento de, bueno, o también uno en el imaginario tenía la visión al menos yo en la adolescencia de que la clase obrera estaba ahí por abajo en los subsuelos y después, bueno, me empecé a adentrar a las ideas del marxismo y demás y entendí que no, que hay que incluso estar orgulloso de lo que somos y de lo que fuimos, me parece, como para agregarte algo así de color. Totalmente, por eso es interesante ver que incluso los sectores del peronismo que dicen oponerse a las clases medias en general no van en contra de ese sentido común, más bien fomenta muchas veces esa meritocracia y esas divisiones dentro de la propia clase trabajadora como si hubiera trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Entonces, digamos, es importante para pensar cuáles pueden ser las soluciones. A quitar un poco la identidad de trabajadores como si fuera una cuestión de ingresos, Si ganás 60 mil pesos o clase media, si ganás 25 o no, aunque todos dependan de vender su fuerza de trabajo, como si un oficinista no fuera parte de la fuerza social o un bancario de la clase trabajadora. Así que, bueno, muy bueno, Gaby, para arrancar la semana con una reflexión. Me parece que le podemos seguir dando una vuelta de tuerca. También Clarín ha buscado ser el representante, no se ha erigido autoimpuesto como la voz de la clase media, cosa que empezó con mucha discusión y, bueno, como diría la canción de escape, orgulloso de estar dentro de la clase trabajadora. Así que, te mandamos un abrazo, Gaby, y nos vemos la semana que viene. Chau, Pato, chau, Tom. Buena semana. Alerta Spoiler. Alerta Spoiler. Una mirada socialista para transformar la realidad. Para transformar la realidad.